Una pena muy grande dejó tu amor Una herida profunda en mi corazón Cuando tú me decías que no me abro Mi alma y mis sentidos gozaron tu voz Hay noches que me desvelo pensando en ti Hay días que de pena quiero morir Nunca sabré el motivo que importaría Hay cosas que el destino no puede explicar Ahora me siento muy solo Me siento muy triste Te necesito Extraño tus besos, tu brisa Y hasta tu mirada Como te extraño Y hasta tu mirada Y hasta tu mirada